Por alguna u otra razón las polémicas y debates están en todo y cada una de las cosas existentes sobre la faz de la tierra. Que si la tierra es plana o redonda, que si el vestido es azul o no, que si hay reptileno si la tierra hueca, jamás se llega a un acuerdo. Lo mismo pasa con las míticas quesadillas, motivo por el cual hice este video. En los últimos años se ha abierto un debate en torno a una comida tradicional mexicana, las quesadillas. Todo en torno al nombre, el origen y su presentación. Que si solo deben llevar queso, que también pueden llevar guisados, en fin. Pongamos aquí un punto final a todo este mame de las quesadillas y el queso. Para comenzar, ¿cuál es el origen de las quesadillas? Se decía en algunas imágenes que el término de quesadilla no era derivado de la palabra queso, porque supuestamente venían de la palabra náhuatl quetzaditzin, que significa tortilla doblada. Pero esto es tan falso como la tierra plana. Para comenzar a desmentir algunos rumores sobre la quesadilla y su significado, debemos ir muchos siglos atrás. El queso en tiempos del México prehispánico no existía, esto debido a que no había conocimientos y técnicas para su elaboración, ni mucho menos vacas lecheras. Por otro lado, en el diccionario del español de México, se puede encontrar la palabra quesadilla, y esta se define como una tortilla de maíz o de harina de trigo, doblada por la mitad. Rellena de diversos alimentos como queso, papas, hongos, picadillo, chicharrón, flor de calabaza, etc. Esta puede ser cocida en comal o frita. Además, la palabra quesadilla no procede del náhuatl, y se encuentra su origen en la voz asturiana quesadiela, que era un postre en forma de empanadilla dulce, elaborada con masa de hojaldre de trigo, mezclada con queso y rellena de nuez de azúcar. La palabra pasó al castellano y se convirtió en quesadilla. Otros dos hechos históricos que demienten el mito de que las quesadillas solo son de queso, son los siguientes. Se dice que el primer documento en el que se registra la palabra quesadilla, data del año 1324, y se trata de una publicación catalana llamada Libre de Centsobi. Al igual se menciona la palabra quesadilla en el libro Leópera, de Bartolomeo Scappi, del año 1570, donde se menciona que los españoles al llegar a México se encontraron con el maíz y elaboraron una versión americana de sus quesadillas. Además, se menciona que el recetario más antiguo de México, llamado El Nuevo Cocinero Mexicano de 1888, registra una receta en la cual la quesadilla puede o no llevar queso. Hasta aquí ya vimos que la quesadilla no obtiene el nombre por el queso. Otro punto muy importante, que tampoco las quesadillas deben de ser exclusivamente de queso y que pueden ser de guisados, le pese a quien le pese. En conclusión, la quesadilla es un antojito mexicano investizo, que evolucionó de una elaboración dulce proveniente del viejo mundo a la quesadilla sin queso. Que lleve queso no depende de la región y zona donde los comerciantes y cocineros las elaboran, bajo sus propios conocimientos. Y esto comprueba que la manera de preparar quesadillas no es universal. Así que para la próxima vez que alguien entre en debate sobre si las quesadillas llevan queso o no, dile que hay cosas más importantes sobre qué debatir y que la quesadilla es quesadilla lleve queso o no. En México es muy común que entremos en conflicto a chilangos y norteños por quien tienen la gastronomía más rica, excelsa y superior. Sin embargo, como ya he mencionado en otros videos, la gastronomía mexicana en general es patrimonio de la humanidad. Dejen de pelearse por banalidades. Que una quesadilla lleve queso o no, no es de preocuparse. Preocúpate cuando agarren un taco y lo metan en helado. Gracias a quienes me apoyan en Patreon, este video es para ustedes. Sin más por el momento se despide Boyd y recuerda, las quesadillas pueden y no llevar queso y las cosas son aunque que no quieras que sean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!